¿Cuál es la necesidad de tu cliente? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Hacia dónde van sus planes de trabajo? Porque eso te va a dar claramente un lineamiento sobre tu plan de auditoría. Si tú conoces bien la planeación estratégica de tu organización, vas a conocer los lineamientos que puedes tener como auditor interno. Otra cosa que es importante que estén manejando siempre es que van a haber muchos planes dentro de la organización, pero algunos van a tener más riesgos que nosotros. El control interno es clave dentro de la organización, entonces buscar cómo puedes apoyarlos con evaluaciones en el sistema de control interno para que les ayuden o les permitan tener menos riesgos dentro de esa organización. Otra parte que es importante es la forma como te comunicas. Sé muy cálido siempre con tu cliente y cuando vas a presentar y vas a hacer una evaluación, cuídate mucho de los informes. La gente se aburre mucho de leer informes largos. Al cliente hay que llegarle de una forma sencilla, no hay que hablarle que la norma tal o el decreto tal, no hay que decirle claramente. Si tú sencillamente no implementas esta práctica como tal, el riesgo que vas a tener dentro de la organización es tal otra. Gracias. Gracias.